Bueno pues vamos a ver que hay por aquí Esta curiva, ya voy hasta el culo Vamos a ver este cabronazo Vamos a ver Me imagino que saldrá por el mismo lado que salía ayer Hay que estar al loro a ver si hay restos del otro cabrón Hay que investigar No he visto todavía ninguna huella Yo tampoco Nos estamos subiendo aquí Siempre se movía por las alturas No bajaba, con mucho bajaba por aquí creo Mira por aquí ya me está detectando Ya me ha detectado aquí algo A mitad había azul o nada Si a mí me ha detectado ya algo azul Huellas, aquí hay huellas Y aquí Ya, ya me lo marca Creo Sí, pero es electrificado Bueno, me marca otra huella Bueno, pero ya más o menos te va indicando Ya me marca a mí para arriba Aquí hay más Aquí más esto para subir de nivel la investigación Que hay un cojón de cosas De huellas Ahora sí me la marca arriba Sí o sí Sí, sí, tiene que estar aquí arriba Quieren, quieren Qué hijoputa va a estar arriba Todo, ya verás Joder, va perdiendo pelo Y huellas y de todo Claro, porque es anciano Y para arriba Y más para arriba Ay, si lo se me ha enganchado El puto bicho este amarillo Creo que está ahí Va a estar aquí arriba, ya verás Aquí está el hijoputa Está abajo Ven aquí, hijoputa, nubias Bueno, mejor aquí, tío Esto es aquí abajo Joder, macho Pégale una pedrada o algo Que... Ya está ¿Qué empieza? El cabrón con el... Vaya, pues ya me ha dado Pongo aquí un arbolito, eh Ahí, dale con el arbolito Una fuente Chaval, me ha reventado Joder, tío No hago más que recibir hostias ahora Estoy ahí atontado Atontado Atontado, atontado, atontado Atontado Coño, tronco No sé si estoy tomando todo Tengo la curibayas Joder, tío Madre, chaval La que me está dando Sala buena fuente Sala buena fuente Ay, qué guay El gato me da una hostia Para espabilarme Cuidado Me cago en Dios, tronco Ponte... Ponte una fuente de estas, tío Estoy tonto, estoy tonto Estoy tonto, estoy tonto Estoy tontito Estoy tontito Mira Está dormido Voy a rellenarme de vida que estoy No, ya estoy llenando Oh, fuera de ahí, fuera de ahí Oh Joder, macho Me quita un huevo de vida, cabrón Está aquí la fuente arriba Ahora ya está Y todavía no se ha aputado Tío, no ve Joder, macho Que me está dando Me está dando Hola Estoy electrificado Estoy electrificado Estoy muy electrificado Va jodido Yo tengo la espada Me ve jodida ¿Dónde tengo yo lo de la vida, tío? Aquí, mega poción Voy a ponerme también Se pira Tengo aquí las pociones demoníacas estas De afilar A mí me queda una sola Se ha bajado Sí Lo tengo aquí Pues esto no lo hace nada Le suda la... No Te sube Venga, bájate aquí Bájate aquí Va a cargar Cuidadito Sí Vale, he quitado 100 Mientras se cargaba de energía Le tiro el bicho Y le ha quitado 100, tío Mierda, 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 mierda Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, ahora se pone a correr Casi no me quiero ni acercar a él Mierda, mierda Me ha pillado O sea, mi casi Me ha zafado ahí De puta mierda Estoy relleno de vida otra vez Es que no le haces nada No le hago nada, tío Sí, le quitas un poco Pero te rebota el arma Suéltame la vida, cabrón Suéltame la vida Quitasme un poquito Ah, cabrón Si necesitas a la fuente Dímelo Ya, ya se le ha quitado el Pues no le he dado ni una, colega Me he puesto la poción esta demoníaca Te voy a dar Ya ves Me quitas un huevo con la poción demoníaca Me ha pillado, me ha pillado Mira, mira Aprovecha, aprovecha a afilar No, me apoya Le voy a dar aquí con Te va a poner yo la demoníaca también Buah, ahora se pira el hijo de puta No, no, tiene que subir Tiene que subir Ahora, ahora se pira Me salen ya los amiguitos Voy a firar Con la poción esa demoníaca Le quitas un huevo Le quitas como el doble casi O vamos porque la tengo activa Ya no sé lo que dura Tengo que estar acá Buah, me ha pillado Mierda, puta Buah, me ha dejado tonto Me ha dejado tonto Y estoy muy jodido de vida No, ya estoy foderado Voy a poner una fuente de vida No Buah, chaval No me ha matado de puta milagro Estoy jodido Estoy dando a ver si se entretiene Estoy jodido Estoy jodido No, no Si es que me ha lanzado el rayo ese, tío Joder Joder, qué hijo de puta Otra vez igual que ayer Como te deje gilipollas Como te deje gilipollas Si tienes que evitar Que te deje gilipollas Me ha pegado un viaje Directo Y me he quedado tonto Sin estar electrocutado antes Estoy a tomar por el culo Cago un tío, se tu puta madre Me ha dejado tonto Me ha dejado tonto Me ha dejado tonto Despierta, despierta, despierta Despierta Rellenarme de vida Otra vez Ahora me pido todo el rato Estoy ahora también tonto Estoy tonto Estoy tonto Estoy electrificado Me estoy librando Te pides ahora Cuidado, cuidado Buah, chaval Me ha dado contra la bola La puta cosa me ha dado Tienes la fuente La planto Ya estoy Cuidado Se ha cargado de poder Buah, chaval Me ha pillado Me ha pillado Estoy rellenándome Por aquí no hay Para lanzarle con la slinga Aquí abajo Lanzarle con la slinga Hijo de puta Ya se le ha ido al poder No, no, una polla Se le ha ido al poder Sí, sí Yo ya lo estoy dando Uy, buah Vaya por Dios, tronco Así acercarme Hostias Estoy jodido Estoy muy jodido Muy jodido Ahora mismo Estoy muy tocado Muy tocado Más normal Que me ha rellenado Un poco de vida Despierta la fonte La pongo aquí Se pira Buah, ahora que la voy a soltar Voy a afilar Y me voy a poner una de vida energética De estas Que me suele La resistencia No, 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 no Ok De aquí Tiene la fuente de planta Mátela Por aquí No, todavía no la tengo Es que le quito una mierda Hostias Necesito vida Bueno, este Mi coleguita me he echa vida Hijo puta Me he arrasado Cuidado Todavía no tengo la fuente Todavía no tengo la fuente Cuidado 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 Oh, me ha pillado Mira, ya Mira a mí Cuidado Cuidado Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Pa' ver Pa' ver Mira Puede Quidado Pongo la fuente aquí. Ahí está, dale caña, a la puta cabeza ahí, arde cabrón. Ahí, 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 le hemos curtido. Cuidado, no, se carga, se carga el poder. Y ahora sí, me voy a poner en afilar aquí con dos cojones, uff. Se pira, se pira, mejor, a veces se le descarga un poquito. A ver si se le pasa la rabieta. Sí. Vamos a afilar. Creo que la poción esa demoníaca no se te pasa el efecto, ¿eh? No sé, la tengo puesta, imagino que durará. Sí, no, a mí no me deja tomarme otra. Ah, es por abajo, tú. Ya me va para arriba. Aquí está. Aquí la tengo. Y está emputado. Tenía que quitar más el golpe cuando se lo das de... Has subido para arriba. Sí, desde cuando caes, ¿no? Dices, ha bajado, ha bajado. Sí. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Hostias, que no sé dónde está... ¿Dónde está, cabrón? Cabrón. Buah, está lanzando todo el rato mierda. Buah, me ha pillado, me ha pillado. Venga, la pido otra vez. Está en plan cabroncete ese ahora. Buah, me ha pillado, me ha pillado. ¿Quién eres la...? ¿Qué? Espera, espera, espera. Es que me rebota, tío. Buah, me lo he dado mal cachalidad. ¿Le entran algunos golpes? Voy a poner la fuente. Le acabo de quitar 100, no sé cómo... Ahí le... Sí, 100. Debe tener un punto débil por ahí. Es cuando está ahora, sí. Cuando está... Joder, tronco. Ya, ya se la pasa al poder. No, 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 no. Chaval, me ha reventado. Estoy atontado, estoy atontado. Estoy atontado, despiértate. Estoy recargando vida, eh. Mierda, mierda. No me ha dado tiempo. Otra vez, otra vez. Estoy atontado. Estoy atontado. No, estoy electrificado. A ver si viene a por mí. Me está jodiendo, me está jodiendo. Necesito vida. Cuidado, cuidado. Cuidado. Me he puesto un pegapoción. Me voy a poner otra pegapoción. Ya estoy lleno de vida. Pues yo no estoy. ¿Se ha pirado o bien? Está abajo, está abajo. Se ha pirado. Pero voy a afilar. Me voy a afilar y me voy a poner una poción pequeñita. Y eso que también llevo lo de... El aumento de resistencia. Llevo el aumento de resistencia y la de daño. Yo daño ya no tengo más. Me venía bien una curibayas. Ahora, ¿dónde está este cabrón ahora? Está aquí. Te pides ahí que te voy a dar con el golpe gordón. Pongo un árbol aquí. Y el árbol. Y dale con el árbol. Cuidado. Vamos a pillar. Estoy lleno ya otra vez. Me ha pillado. Me ha dejado tonto. Me ha dejado electrificado en el suelo. Estoy, estoy, estoy tonto. Aguanta. Ya está. Puf. ¿Quién es ahí? La fuente. Lo que no tengo ya sonido es un curibayas para quitarme la electricidad. La fuente se ha acabado, ¿no? Hijo puto, todavía no es cojea ni nada de mierda. Venga, a ver si le doy. Ay, cuánto golpe gordo. Que con el golpe gordo ese le quito como 130, ¿sabes? Esa la ha dolido. ¿Qué ha pasado? Se me ha puesto todo como oscuro la pantalla. Eso es porque te escondes. No sé, es que ha riego mucho ahí. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¿Tienes el árbol por ahí? Y dale con el árbol. Y dale. Cuidado, cuidado. Ahí está. No, 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 no. No sé dónde ponerme. Me cago en Dios. Eso te ha dolido. Ah, me ha pillado, me ha pillado. No, necesito, necesito vida. ¿Está en plan hijo puta o qué? Buah. Sí, sí, pero hijo puta. Encima se pira, colega, cuando te acercas. Ya, ya, ya. Bajo el grado. Se pira. A fila. Hostia, tengo una mierda de resistencia, tío. Me está machacando el tío. Cecina de Aster. ¿Esto qué hace? Mira, potenciador de salud ha agotado. Vamos para arriba. No sé qué hace la cecina extra, no sé qué coño ha hecho. A lo mejor lo que te hace el tío es al electrocutarte, te quita resistencia, ¿sabes? Te va bajando la barra. Pues yo tengo las dos barras hasta las trancabarrancas. Ahora es decirlo y me piso a hablar al inventario, verás. De aquí había una curibaya, me acuerdo. Aquí está. Son cuatro curibayas. Bueno, vamos tú, que se pasa el tiempo. Y este estará durmiendo, seguro. Cuidado que se recupera. Este se ha subido arriba del todo, a lo mejor. Seguramente. Va para arriba. Si se sube esto de puta madre. Ya te digo. Tenía que haber de esos en todos. Ven, vamos arriba. Este va a estar sobando. En realidad hay en todas las ramitas, bichos. Va a estar sobando, sí. Y yo no tengo ninguna trampa, ninguna. Bueno, esta es la trampa eléctrica. Como que le va a dar fuerza, ¿sabes? Me va a poner una... Venga, venga, vamos a endeñarla y venga. Me va a levantar, que está ahí. Le voy a dar con la tocha, ¿eh? Vale, vale. Bueno, tiene el poder. Está con el poder. Voy a poner aquí, voy a plantar una fuentecita. Joder, chaval. ¿Cómo me mueve más? Buah, me ha pillado. Está ahí el cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Buah, me ha pillado. Buah, es que me rebotan, me rebotan todas las hostias. No, 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 no. Pues a tirarle con la... con la slinga. Toca a tres, le quito. Bueno, pero mira, toque a toque. Yo creo que se la ha pasado ya, ¿eh? Sí. Voy costumado. Estadte quieto, coño. Ah, tiene un cuerno... Buah. Me ha pillado, me ha pillado. Estoy tonto, estoy tonto, estoy tonto. Estoy tonto, estoy tonto. Vale, ya está. Voy a poner la fuente... Right now. Para aquí. Buah, me ha pillado, estoy electrificado. Buah, sí. Bueno, ya me ha dado una cosa y me ha despejado. Casi prefiero eso que me pega con el rayito. Me he jodido de vida, ¿eh? Y yo... Bueno, yo he dado una cosa. Me he puesto aquí la fuente. Uy, chaval. Otra vez, otra vez, tío. Estoy electrificado. Estoy electrificado, ya. Hostia, tío. Que me va a joder. ¿Ya no queda fuente? No sé. Yo estaba ahí. Está aquí, está aquí. Date quieto, coño. Vale, estoy lleno ya. Es que no se está quieto, tío. Joder. Pues ya no me quedas más curiva ya. Yo que no gasto ni una. Porque tú vas más protegido con el... Pongo aquí la fuente, ¿eh? Buah, me ha reventado. Ahora me he quedado... Me he quedado tonto aquí. O no. Me ha ayudado. Tienes la fuente, tienes la fuente ahí. Hostias. Me rebotan ahora todas las hostias. No te pieres, no te pieres. Chacera. Este sube, ¿no? No, para si no se pira. Voy a afilar. Pío los minerales estos. Nos tiene que quedar como 10 minutos, ¿eh? 15. 15. Cada franjita son 15 minutos, creo. 5 minutos. Vámonos. Tiene que estar aquí abajo. Mírales, está aquí. No me jodas que te subes ahora otra vez. No, 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 no. Está aquí abajo. Se está cargando. Se ha cargado de hijoputez. Estamos en mal sitio aquí, ¿eh? Y el sapo este tampoco la hace nada. Sí, pero el combate este va a ser aquí. Cuidado que le he dado al sapo, cuidado que le he dado al sapo, ¿eh? Pues me ha pillado, me ha pillado. No me gusta nada aquí, tío, en esta zona. Muy pequeña. Estoy electrificado, estoy electrificado. Buah, 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 buah. Joder, tío, es que te la haces a tomar por culo. Vale, esta zona es una mierda, ¿eh? Esta zona es una mierda. Vámonos de aquí. Vámonos para abajo. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Buah, me ha pillado, no sé cómo. Estoy atontado, estoy atontado. Pues he ido a por ti. A ver si espabilo. Vamos, tírate para abajo. Vamos para abajo. Tírate para abajo. Aunque lo tengo aquí, tú. Buah. Me he tirado para abajo. Estoy jodidísimo. Voy a ponerme una poción. Me he puesto una poción. Tírate para abajo, tú. Me venga este para abajo. Me subo para arriba. Tien minutos. Tien minutillos. Ya está, ya está. Joder, hijo de puta. Será posible, tío. Toma, cabrón. Come ahí. Tengo que poner una curibaya. Digo, una poción. ¿Dónde se ha ido? Aquí hay una curibaya. Dos curibaya. Vente para acá. Voy a poner una fuente de vida aquí. ¿A dónde vas? ¿Te pides otra vez? ¿Te pides, tío? No, ya baja, baja. ¡Baja! 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 Buah, me ha pillado, me ha pillado. Buah, me ha dejado electrificado. Me ha dejado electrificado. ¡Buh, rayito! Ya está, ya está. La tía, es que le doy una, se pira corriendo. Buah, me ha pillado. Estoy otra vez atontado, tío. Joder, con el rayito. ¿Tienes la fuente? Sí. Está puesta. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ve para atrás. Vente, vente para acá. Yo quiero dar el control de todo. Buah, me ha dado a mí también control de todo. Aquí tenemos menos sitio de maniobra, tú. Ya, me voy para atrás, vente para atrás. Hasta aquí. ¡Baja! 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 Joder, qué puta casualidad, tío. Buah, me ha pillado. ¡Aaah! Me ha dejado tonto, electrificado aquí. No me jodas, que me va a echar el rayo ahora. ¡Bua! Estoy muy jodido. Bueno, me ha llenado un poco de vida. ¡Baja! Ocho, que no se muera el mierda. Y se ha ido tan pichi. Pues estamos a pura de tiempo, ¿eh? Se ha ido otra vez a las putas plataformas. Efectivamente. Ah, no, se ha ido para abajo. No, está abajo. Está aquí abajo. Venga, además, que le quito a 9, tío. Venga, baja, baja. ¡Guay, se sube! ¡Se sube, su puta madre! ¿Vamos a bajar ahora? No, no. Me salen los bichitos para que le sigamos. Sí, sí. Yo creo que va a bajar. Ha bajado, ha bajado. ¡Baja! Buah, y me ha dado en todo el aire, ¿sabes? Con el rayito. Buah, y se ha cargado, hijo de puta, ahora. Sí, le he quitado. Le pego una hostia de 100. Este, como no nos apuremos, no nos da tiempo, ¿eh? Ya, pues es que ahora poco lo haces, tío. Estoy tonto, estoy tonto. Echame vida, colega. Echame vida, vale. Me subí encima. Venga, venga, dale. Me lo estoy dando, a ver si le tiro yo de una puta vez. ¡Ya hay, cabrón! ¡Ya hay, cabrón! ¡Ya hay! Ahí está. ¡Coño, mira! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Uf! Ahora vas, puedo volver a la base. Y el cuerno de rey del kirin. ¡Hala, ya está todo pillado! ¡Hijo de puta! Pues no se ha costado, ¿eh? Vea, la cola de kirin. Me la ha dado el gato. Pero aquí no hay nada, ¿no? Comunicación. A ver, voy a hacer aquí esto. Comunicación. Disolver el grupo, volver al campamento. A ver, toda la movida que hay aquí. A ver, toda la movida que hay aquí. A ver, toda la movida que hay aquí. 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 ¡Hudos a punto! ¡En la movida que hay aquí! Gracias.